¿Cómo están queridos estudiantes y amigos que nos ven a través de esta plataforma? Soy José Luis López y te doy la bienvenida a un nuevo video de Teocon, Formación en Investigación, Docencia y Comunicación. En esta video clase te mostraremos los principales tipos de investigación científica, así que si te interesa este tema, quédate conmigo que a continuación te lo explico. La investigación científica generalmente se clasifica tomando en consideración los siguientes cuatro criterios. 1. Según su propósito, donde encontramos investigación básica y aplicada. 2. Según la fuente de los datos, que plantea la existencia de investigación documental e investigación de campo. 3. Según el enfoque, que clasifica a la investigación en cuantitativa y cualitativa. Y 4. Según su alcance, que la clasifica en exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa. A continuación, te detallaremos cada uno de ellos. 1. Según su propósito, en este caso, existen dos principales tipos de investigación, básica y aplicada. La investigación básica, también conocida como pura o teórica, es la que se realiza con el propósito de generar nuevos conocimientos sobre un determinado tema de estudio, sin que necesariamente estos conocimientos terminen en algún producto o innovación práctica. Por otro lado, la investigación aplicada, también conocida como práctica, tiene como objetivo la búsqueda de soluciones para un problema o requerimiento mediante el desarrollo de un producto o innovación práctica. Para entender mejor esto, veamos un ejemplo. Si se desarrolla un estudio para analizar los factores que provocan la adicción a los teléfonos celulares y los resultados se publican para darlos a conocer en el ámbito académico, tenemos una investigación básica. Por otro lado, si el estudio se orienta al desarrollo de alguna terapia o producto para combatir dicha adicción, entonces estamos hablando de investigación aplicada. 2. Según la fuente de los datos. En este caso, encontramos investigación documental e investigación de campo. La investigación documental es aquella en la que se observa un objeto de estudio recurriendo a la información disponible en documentos, como libros, artículos científicos, informes u otros similares, que sirven de fuente para recuperar los datos requeridos y realizar el análisis para el estudio. Por su parte, la investigación de campo, directa o empírica, demanda de la observación directa de los sujetos u objetos de estudio, es decir, se debe interactuar directamente con ellos para obtener los datos requeridos para el análisis. Por ejemplo, se puede estudiar un trastorno psicológico realizando una amplia revisión de los estudios publicados al respecto, lo cual corresponde a investigación documental. Por otro lado, se puede estudiar el mismo problema identificando a personas que lo padecen, a quienes se observa directamente para obtener datos para el análisis. En este caso, sería una investigación de campo. 3. Según su enfoque. En este caso, encontramos dos grandes tipos de investigación, cuantitativa y cualitativa. La investigación cuantitativa utiliza la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y poner a prueba teorías. Este tipo de investigación se lleva a cabo mediante experimentos o métodos estadísticos, cuyos resultados pueden expresarse matemáticamente. Es por ello que el nombre cuantitativo se deriva de la palabra cantidad o cuantificación. Por ejemplo, los estudios sobre intención de voto que se usan en el marketing político para medir preferencias electorales, con el objetivo de obtener información que ayude a la toma de decisiones para la estrategia de campaña. Esto, generalmente, se desarrolla mediante encuestas con muestras grandes que puedan ser representativas. Por otro lado, en la investigación cualitativa no se recurre a datos de medición numérica y en su lugar se utiliza descripciones profundas e interpretaciones de fenómenos. El nombre cualitativo proviene de cualidad o calidad de algo, es decir, el modo de ser o las propiedades de un objeto o individuo. Por ejemplo, en una investigación sobre la relación estudiantes-profesores, se buscó conocer los factores presentes en dichas relaciones. Para ello, se desarrollaron ocho grupos focales de diez estudiantes cada uno y a manera de entrevista grupal se pudo conocer la opinión de los estudiantes. Las conclusiones se obtuvieron del análisis e interpretación de lo manifestado por los alumnos. Por último, veamos los tipos de investigación según su alcance. En este caso, se clasifica en exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa. Los estudios exploratorios se utilizan cuando el objetivo de la investigación consiste en examinar un tema novedoso o poco estudiado, es decir, cuando la revisión de la literatura muestra que solo hay ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio o bien, si deseamos indagar sobre temas desde nuevas perspectivas. Este tipo de investigación brinda las primeras aproximaciones a un problema que permiten formular hipótesis y preguntas de investigación para futuras investigaciones. Por otro lado, los estudios descriptivos buscan detallar propiedades, características y aspectos importantes de un fenómeno que se somete a análisis, es decir, describen cualidades o características del objeto de estudio. Por ejemplo, un censo nacional de población es un estudio descriptivo, puesto que busca medir una serie de aspectos de un país en un momento específico de tiempo, tales como cantidad de población, edad, género, niveles de estudio, acceso a vivienda, ingresos económicos, etc. En lo que respecta a los estudios correlacionales, estos buscan medir el grado de relación entre dos variables, las cuales se evalúan de forma estadística sin la influencia de otras variables que no sean las que se está estudiando. Por ejemplo, un estudio que busca medir el grado en el que la motivación incide en el rendimiento académico de los estudiantes. Por último, tenemos los estudios de alcance explicativo, que pueden ser el nivel más complicado, porque no solo describen y relacionan, sino que buscan encontrar las razones por las cuales ocurren los hechos de un fenómeno de estudio, observando las causas y los efectos. Por ejemplo, una investigación explicativa puede ser aquella que intenta determinar cuáles son las causas de la alta capacidad de contagio de la variante delta del coronavirus, la cual puede ser útil para encontrar nuevas formas de disminuir las tasas de contagio. En resumen, la investigación científica generalmente se clasifica tomando en consideración cuatro criterios. Uno, según su propósito, investigación básica y aplicada. Dos, según la fuente de los datos, investigación documental e investigación empírica o de campo. Tres, según el enfoque, investigación cuantitativa y cualitativa. Y cuatro, según su alcance, exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa. Hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado. Ahora el turno es para ti. ¿Conoces otra forma de clasificar a la investigación científica? Déjanos tu respuesta en la sección de comentarios. Si te gustó el video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a nuestro canal. También puedes apoyarnos con una donación mediante el botón de gracias, lo cual es de gran ayuda para continuar con este proyecto. Te saludan en la locución José Luis López y en la edición y postproducción Luis Enrique Tenemaya. Somos Teocón, formación en investigación, docencia y comunicación. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!